Mira, estoy tan mayor ya, que yo voy a ir con la silla. Cuando había unas potencias, por ejemplo, 5 elevado a 3 por 5 elevado a 4. Esta integral es de caquímetro mayor, esta integral es de caquímetro mayor, mira, mira. No me quieres. Si me pones estas cosas, no. Pues me saben ser más difíciles, porque es una tontería, es una puta mierda. Mira, esto es x elevado a 1 por x elevado a 5 cuartos elevado a 1 tercio, ¿vale? Todo esto dividido por... Pues lo que te estaba diciendo... Mira, fíjate, porque esto estará elevado a 1 quinto, esto estará elevado a 1 tercio, y esto es x elevado a 1, x elevado a 1 medio por elevado a 1 tercio elevado a 1 quinto. ¿Me sigues, no? Sí. ¿De verdad? Sí. Vale. Es que yo he hecho lo mismo. Muy bien, porque no se me gusta. Ahora es 1 más... Bueno, pero no, sí, lo he hecho diferente. En plan, he puesto paréntesis de x, no sé qué paréntesis. Me parece, señor Sito Santo, señora de paciencia. 1 cuarto más 1, ¿vale? Elevado a 1 tercio, por lo tanto voy a multiplicar aquí 1 tercio, ¿me sigues o no? Sí. Vale. Todo esto partido por x, ¿vale? Elevado a 1 más 1 tercio... ¡1 tercio, tonto! Ah, no, es 1 medio. 1 tercio por 1 tercio por 1 quinto. ¿Vale o no? Sí. ¿Vale o no? Sí. Ahora, diferencial de x. Esto es igual a la integral de 1 más... Aquí, esto es 4 partido 4, por lo tanto es 9... Sí. ¿Vale? Arriba partido 4. No, sí. 9 partido 4, sí. Más 1 partido... Entonces, 9 partido 4, pero os voy a simplificar con el 3, por lo tanto me va a quedar aquí arriba, x elevado a 3 partido 4, ¿bien o no? ¿Por qué? 9 partido 4... ¿Semplifico? Vale, 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 vale. Vale. Ahora, esto es 2, ¿vale? Sí. Partido 2. Sí. Por lo tanto esto es x elevado a 3 partido 2, ¿no? 3 partido 2 por 1 tercio por 1 quinto, ¿vale? Este y este lo tacho, por lo tanto esto es x elevado a 1 décimo, ¿vale? Vale. Vale. Ahora, quiero que estoy bajo azúcar y creo que si miro mi páncreas portátil, no me voy a equivocar, porque estoy demasiado mareado. Cuño, ya te digo yo, si estoy bajo azúcar, o sea, me está... ¿Y te vas a hacer? Pues tomarme un sumito, ¿vale? Pero después ya acaba esta integral tan fácil. Unos bombones. ¿Qué quieres? ¿Otro bombón? ¿De qué? De lo que tienes, ¿eh? Entonces, pues ahora, esto es x elevado a menos un décimo, ¿por qué? Porque ahora es 1 partido de esto, ¿vale? Y ahora esto es más la integral de x elevado a esto menos un décimo, ¿vale? Porque esto y esto, ¿vale? ¿No vale? No he separado, ¿vale? Segura. ¿Sí o no? Pero tú has subido la x allí, arriba. Claro, cariño, yo aquí he separado, esto es separado, 1 partido de x elevado a un décimo más x elevado a 3 partido de 4 partido de x elevado a un décimo, ¿vale? Pero si tú subes esa x elevada arriba, ¿no sería x? En plan, si hay dos x, puedes juntarlo en una... No es inmediato. Cariño, esto es así. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, ahora esto, tucutú, y esto, tucutú, ¿vale? Sí. Y ahora son integrales inmediatas. Es inmediatísimo esto. Pues ahí no es... Ah, vale. Es inmediato. Esto de aquí es x elevado a menos más 1 partido... Sí, la primera propiedad. Bueno, más 1, que esto es bueno, 9 partido de 10, ¿vale? Vamos a tomar por culo. ¡Eh! ¡Coronavirus! Vamos a morir todos. ¿Vale? Más x elevado a 3 partido de 4, menos 1 partido de 10, más 1, partido 3 partido de 4, menos 1 partido de 10, más 1. ¿Vale? Ya está. Pues ya tardaba. Ya tardaba en decir que me estaba muriendo. Cacharo, este juego. Pero no, es que yo tengo una pregunta. ¿Qué pregunta tienes? Sí, tú subes ese equipo.